Antes de iniciar con el vídeo, te quiero recomendar una página web en donde vas a aprender a ganar mucho oro y muchas gemas en PKXD Aparte de esto, allí se realizan sorteos cada semana, ¿qué estás esperando? Link tanto en la descripción y en un comentario fijado, no pierdas esta oportunidad Y ve a por oro y por gemas, dicho lo dicho, vamos con el vídeo Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y ya entramos en el maravilloso mundo de PKXD ¿Qué tal para la vida chicos? Vamos allá, nuevo episodio Bro, siempre me equivoco, siempre pienso que es la derecha y realmente... No, y es la izquierda, ahí la he palmado, ahí la he palmado, se me ha oprimido sin querer el botón Se me ha oprimido sin querer el botón de la vida Pero bueno, nada pasa chicos, es cuestión de intentar y perseverar en la vida Así que bueno, el día de hoy chicos ya tendríamos nueva mascota disponible Y vamos a comprobar si efectivamente, pues... Eh, aquí, vale Si efectivamente chicos, vale Eh, bro, 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 llega, 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 llegamos a que sí Si efectivamente, pues podemos ganar una de las nuevas mascotas que salieron en la actualización Ya mucha gente de igual forma me ha dicho que esas mascotas solo salen comprándolas Y puede ser cierto, así que bueno, vamos a comprobarlo Aunque yo, yo confío 100% en la teoría de la gente chicos De que eso, de que solo se puede... Vamos allá hermanitos Vale Vale De que solo, o sea, eso, podemos ganarlas si compramos el paquete Así que, F por eso chicos Eh, like si quieren las mascotas gratis Estaría muy guapo, eh Estuviera muy chulo Así que nada chicos, dice Si mira el anuncio y te aumenta tu límite de puntos por ahí Pues vamos a mirarlo, para ganar más puntos, claro que sí, hombre No, no, pero queda el volumen, porfa Que no quiero copyright Bro, 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 bro Uy, 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 qué susto, qué susto Casi, casi me da un parraje en el pecho Así que claro, es Disney, más que nada Disney Me puede pegar ahí un copyrightazo Que te quieras un poco luego Pero bueno, he controlado a tiempo chicos Lo he furulado, perfecto Así que nada Vamos a esperar que se acabe, perfecto Y ya hemos visto el anuncio, señor robot Déjame en paz, ahora que puedo Vale, no me ha estafado, ¿no? Bueno, espero que no me haya estafado Herbaditos, mirad Si acabamos de hacer un buen tiempo Eh, relativamente buen tiempo 16, 17 Vamos a tomarnos aquí una buena fotillo Con nuestro 100 PL de la vida Perfecto Vamos a subir la fotillo por aquí Vale Ahí está, le damos un buen pedazo de like Perfecto Así que, bueno Yo lo que quiero comprobar Y es como va aquí el server Con la gente O sea, nos ponemos segundos, ¿eh? Con el tiempo que acabamos de hacer Nos ponemos segundos Que da igual forma una persona Con un poquillo menos minisegundos Pero no es mucha diferencia realmente Así que nada chicos Vamos allá, hermanitos De este episodio, por favor Let's go to party Vale Vale Va, llega, 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 llega Llega, 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 bro Llega, porfa, porfa, porfa Llegamos Llegamos Vale Eh Casi supero el record, ¿eh? Casi supero el record Pero nada O sea 16-33 Contra 16-17 A ver, muy parejo todo La verdad Pero bueno chicos Sin más chacha y más preámbulo A lo que venimos Vamos a comprobar Si podemos guinear Bueno O ganar Más que nada Eh Las nuevas mascotas Pues comprando Super Pet Pots En la tienda del Pet Shop Así que nada Hermanitos Para ello A ver La puedo abrir desde aquí Pero queda más épico El frente de mi casa Que sí A mí me parece más épico Vale, perfecto Pues hermanitos Dicho lo dicho Vamos allá Tengo un poco de miedo Te imaginas que el Cebu Que me dé una nueva mascota De la actualización Estaría guapo Pero bueno chicos Déjame suerte Por favor 3 2 1 Vale Eh Me conformo con un tiburon Sí Otro tiburón Pero últimamente ¿Qué están pasando con los tiburones? Que las dos últimas mascotas Que me he comprado Han sido tiburones Y a mí es que me encantan Los tiburones La verdad es que estoy súper contento Así que nada Lo que voy a hacer Con este tiburón Sin Es tuñarlo Del tirón Tuñarlo Como si una mascota Se pudiera tuñar No tiene sentido Pero bueno Vamos a poner Bebe King Bebe King Porque es una adoración Quiense de la vida Bebe King Que padre Eh Mira que bonito es el tiburón Se llama Bebe King Feli Vale Pues lo podemos Chetar A ver Le podemos comprar estos cascos Eh Estos le quedan súper guapos A ver Le podría colocar estos A ver Que más hay por aquí Mmm Tu sabes A ver Le podríamos poner No 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 me gusta No me gusta No me gusta Venga chicos Cascos Estos me gustan La verdad Si Ahora voy a dejar estos Por aquí Perfecto Y ya estaría O sea Tenemos un Bebe King Que bonito es Es muy tierno La verdad Así que nada Hermanitos De hecho lo dicho Lo que voy a decir Rápidamente Bro 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 No Se ha bullado otra vez Es que últimamente Se está bullando tanto Que claro Cuando quieres ir al centro Pues no Te deja con el móvil Se Se bullía Vas que nada Así que nada Lo que quiero comprobar Es si podemos ya recoger Alguna recompensa De De la fuente Esa de regalos Que yo supongo Ya con todos los puntos Que tenemos acumulados Que algo me tendrán que dar O eso espero Así que nada Vamos allá hermanito Let's go to party No hombre Feli Eres un poco tonto Hijo Ya llegando Ya llegando Ya con lo del móvil Pero que clase De retraso tengo Es brutal Lo que acabo de ser O sea Es brutal Lo que acabo de ser Chicos Pero bueno Son cosas que pasan En la vida Locuras Que Eso Que pasan O sea Que se buguea Eso nada Que me dan como Gocillos de llegar más rápido De llegar más rápido Y se me olvida De que está bullado Y terminó palmando Pero bueno chicos Hemos llegado Perfecto Y como podéis ver chicos Va ganando el equipo rojo Por muy poco Vamos 6-5 Yo sé que podemos remontar Al equipo rojo Chicos O sea Se puede remontar 100% Así que nada Vamos a entrar por aquí Rápidamente Y efectivamente Chicos Ya podríamos Coger por aquí Unos regalitos De esto Vamos allá Vamos a recoger esto Por aquí Perfecto Regalitos 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 Sí Así que nada Chicos Pues ya estaría Tenemos regalitos Tenemos regalitos Sí Eso era lo que quería La verdad O sea A eso vine yo Por mis regalitos Y mientras ando Pues vamos a darle Agua A Baby King Así que nada hermanitos Lo que voy a hacer Es darle agua Y a ver Cómo reacciona Su primera vez Bebiendo agua ¿Te imaginas que Se muera? ¿Te imaginas que De repente En P.K.K.A. Hagan una actualización Donde las mascotas Se ahoguen Y se mueran De la nada? Sería muy triste ¿No? Sería un poco Un poco turbio Pero a ver No deja de ser graciosillo Pero en cierto modo Bueno Tú sabes ¿No? Tendrás que tener Mucha mala suerte Para que eso pase Pero bueno El punto chicos Vamos a salir por aquí Rápidamente Vamos a coger Un plano Bastante chulillo Chulillo Chulo Oye Para despedir el episodio Que yo creo que Quedaría muy guapo A ver Un plano guapo Feli Vale ya sé dónde Ya sé dónde Podríamos despedir el episodio Chicos Me subo aquí Vuelo Ahí está Perfecto Vaya planazo bro Vaya planazo Con este fondo De nave espacial de fondo Que por cierto Estaría muy guapo Una foto Con este fondo Muy chulo Vale Pues vamos a subir Por aquí la fotillo Pim pum 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 Pim Vale Ahí está hermanitos Nos damos un buen Pedazo de Likeazo Como es costumbre Así que nada Hermanitos Espero que les haya Encantado un montón El episodio Recordad Suscribiros Activo la campanita Seguirme en todas Las redes sociales Que están por ahí Abajo en la descripción Y ya está Chicos Recuerden Yo soy Feli King Chao 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 Gracias.